La pueden enviar utilizando la función de chat que tiene Zoom o por Facebook y las iremos contestando en el orden en que las vayamos recibiendo. Este espacio está programado para que dure aproximadamente 30 minutos. Si al final quedaran preguntas sin responder, por falta de tiempo, se las contestaremos offline. Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y afecta a muchas personas. Cuando se trata de un virus con las características del COVID-19 que se transmite de persona a persona, el contagio se propaga geográficamente cuando la gente se traslada de un lugar a otro. Es por esta razón que una de las primeras medidas que aplicaron muchos países para contener la situación, incluyendo Costa Rica, fue el cierre de fronteras. En esa línea, una de las primeras industrias que se vio fuertemente afectada por la actual crisis es la de las aerolíneas. Se estima que el número de personas que están viajando hoy en día disminuyó en algunos países hasta en un 90%. En los reducidos vuelos domésticos que a la fecha hay en Estados Unidos, uno de cada diez asientos está ocupado. Y en los vuelos internacionales que todavía operan, uno de cada cinco asientos está ocupado. Las aerolíneas tienen flotas de aviones parqueados, lo cual es muy costoso, y a los que hay que seguirles dando mantenimiento. Les ha tocado realizar despidos masivos y reducir costos al máximo. Es probable que varias de ellas no sobrevivan a la crisis. Además, la operación aeroportuaria no volverá a ser igual que antes. Así como después de 9-11 cambiaron muchas prácticas en la industria, después de COVID-19 muy probablemente sucederá algo parecido. Para conversar sobre este tema en el Esfera Recap de hoy, tenemos como invitado especial a don Fernando Naranjo, presidente de Volaris, expresidente y exgerente del Grupo TACAP y exministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Bienvenido, don Fernando, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Erick, con todo gusto estoy a la orden de ustedes. No soy ningún experto en aviación. Lo que soy, soy turista, porque me encanta viajar. Así que me voy a ir a opinar más como turista que como experto en aviación. Genial, estoy seguro que tendrá mucho valor para aportarnos a todos los participantes de la llamada. Muchas gracias, don Fernando. No, y usted va a ver que hay cosas muy interesantes que no se han discutido en el país y que podemos elaborar un poquito sobre eso, porque me parece que hay que prepararse para una aviación que va a ser muy diferente en los próximos años de lo que tuvimos en el pasado. Totalmente de acuerdo. Ahora conversaremos de eso. Quizás empecemos, don Fernando, con una pregunta general para ubicarnos. ¿Qué estadísticas de pasajeros y de tránsito aéreo existían en Costa Rica de previo a COVID-19? Bueno, mire, primero, usted sabe que aquí las estadísticas que llevamos, cualquier extranjero que ingrese a Costa Rica lo consideramos turista, ¿verdad? Y entonces hablamos de turista, pero realmente son entradas de personas no costarricenses o no residentes en el país. La cifra que tenemos es que el año pasado entraron, digamos, al país un poco más de 3 millones de personas. Para un país como Costa Rica, de 5 millones de personas, esa relación extranjeros o entradas de turistas con respecto a la población es muy alta, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de los efectos del COVID-19 en la economía nacional es que para nosotros el turismo es muy importante. También le doy un par de cifras para que más o menos nos ubiquemos. Claro. Miren, el cálculo que nosotros tenemos en nuestra empresa, en CEPSA, porque todavía las cifras del Banco Central están un poco retrasadas, es que el año pasado el turismo contribuyó contribuyó en aproximadamente 7% del Producto Interno Bruto de manera directa e indirectamente más o menos dos puntos porcentuales más. O sea, el turismo en total tuvo el año pasado un impacto alrededor del 9%. Eso es una cifra muy importante. Es más que la agricultura de Costa Rica para que nos ubiquemos. Aquí todos nos llamamos maiceros, ¿verdad? Y bueno, ya no. El turismo es más importante que la producción agropecuaria. Entonces, vea, el año pasado entraron, perdón, el año pasado un poco más de 3 millones. El cálculo que nosotros teníamos para este año es que iban a ingresar 3.200.000 turistas a Costa Rica, prácticamente muy cerca de los 2 millones de personas por el Juan Santamaría, 1.9 millones y un poco más de 700, perdón, 600.000 personas por el Daniel Ouber. Esas son las cifras que teníamos. Lo que ahora tenemos es otra cosa totalmente diferente. Claro. Y en carga, en lo que es tránsito de carga propiamente, don Fernando, ¿tiene usted alguna estadística que esa sí se ha mantenido, verdad? Vea, Erick, una de las cosas que a mí me ha sorprendido viendo las cifras de pasajeros y viendo las cifras de carga aérea en Costa Rica es que la carga aérea no ha aumentado. A pesar de que las exportaciones en Costa Rica crecen mucho y especialmente algunas de alta tecnología como el conglomerado de productos médicos y odontológicos, sorprendentemente, el volumen de carga no aumenta. Vea, las cosas que yo manejo de lo que hubiera sido, digamos, las operaciones en el Juan Santa María, nada más. Más o menos 42 mil operaciones en el año aéreos de transporte de pasajeros y más o menos el 10% de alrededor de 4 mil operaciones de aviones cargueros. Una parte importante de la carga, no nos olvidemos, va en las panzas de los aviones, ¿verdad? Y eso es también un elemento importante a la hora de considerar. Así es. Quizás ya entrando en materia específicamente de la pandemia, don Fernando, en términos generales y algunos son bastante obvios, ¿cuáles fueron los efectos más importantes e inmediatos que la crisis le ha generado al sector? Bueno, vean, yo no he visto ningún estudio sobre el impacto de la pandemia que no insista que los dos sectores que tienen el impacto mayor son el transporte de pasajeros y el turismo. Prácticamente en eso hay consenso y especialmente, como usted lo mencionó, Eric, a partir de que prácticamente casi todos los estados o países en el mundo cerraron sus fronteras, unos más temprano, otros menos temprano, unos más rigurosos, pero afectaron el tránsito internacional de pasajeros, realmente para nosotros ese ha sido un impacto muy severo y vean, le doy cifras como estas, nosotros en promedio en Costa Rica el año pasado recibíamos prácticamente 260 mil turistas por mes, bueno, en el lapso de 15 días del pico que eran 350 mil turistas se nominó a menos de la mitad, un 55% de caída y eso es una caída vertiginosa. Usted sabe que en esta materia hay muchas discusiones, algunos dicen que la recuperación va a ser una V, otro que va a ser una W, pero en turismo el comportamiento es una L, violenta caída y prácticamente no hay recuperación que ahora podemos explicar por qué no va a haber una pronta recuperación en el sector turismo y en el sector de transporte aéreo de pasajeros. Perfecto, perfecto. Y en el ámbito laboral, don Fernando, la crisis sabemos que ha tenido un gran impacto social, ¿verdad? Y ha incrementado un desempleo cuya tasa de por sí ya era alta en Costa Rica. ¿Tienen estimaciones de cuántos trabajadores de aerolíneas se han visto afectados por esta situación? Yo no tengo el número de pasajeros, digamos, de trabajadores de aerolíneas, Eric, pero sí le doy turismo. Turismo más o menos se empleaba de forma directa, ¿verdad? Porque una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en turismo es que tiene una ramificación muy grande. Usted tiene desde el suplidor de vegetales y frutas a todos los hoteles hasta los suplidores de alta tecnología. Hay de todo tipo ¿verdad? De suplidores. Pero los empleos directos generados propiamente en turismo más o menos se ubica en 211 mil personas. Mi estimación es que hoy de esos 211 mil personas hay 170 mil personas que están desempleadas y apenas en este momento trabajando en el sector turismo alrededor de 40 y creo que cuando lleguemos a junio esa cifra va a ser todavía más baja. Yo calculo que ahí difícilmente en junio vamos a tener un 10% de las personas que estaban en turismo antes de la crisis serían los que están trabajando. Y son cifras realmente que asustan ¿verdad? Y que ahora hablaremos del futuro ¿verdad? Sin duda serán difíciles de recuperar rápidamente. Y usted mencionaba algo interesante y es el encadenamiento de empresas ¿verdad? tanto las empresas de turismo con otra serie de empresas de la misma manera las aerolíneas no solo están relacionadas con los servicios turísticos sino también con otras empresas con las que adquieren insumos y servicios para su operación. ¿Hay alguna forma de estimar ese efecto indirecto de las aerolíneas o el causado con esas empresas con las que las aerolíneas tratan? Bueno el cálculo que tiene el Banco Central es que toda esa digamos generación de producción indirecta inducida por el turismo es más o menos el 2% del Producto Interno Bruto no solo aerolíneas sino toda la actividad turística y de transporte aéreo esa es la estimación que se tiene pero vea que es muy interesante porque yo entre más pienso en esto más me convenzo que no hay otra industria en el país que tenga esa diversificación de proveedores como lo tiene el sector turismo desde un botero en cierpe que lo que tiene es un botecito que le sirve a los turistas hasta un jardinero en un pequeño hotel en la fortuna de San Carlos de ahí hasta hoteles tan sofisticados como el Four Seasons como el Dreams como el Westin entonces la gama es demasiado grande y yo no veo en otras industrias la industria manufacturera no lo tiene el comercio tiene pero no tiene digamos los niveles tan altos que tiene el turismo y no mencioné otra cosa muy importante del turismo que usted sí lo ha estado mencionando las aerolíneas que es una industria una actividad muy intensiva en el uso de capital cada avión tiene un valor altísimo verdad entonces realmente que hay una diversidad demasiado grande unas ramificaciones impresionantes y por eso el impacto en economía nacional es muy grande menciono otro detalle importante no hay país en Centroamérica que tenga un turismo tan adelantado ni tan avanzado ni tan profundo como lo tiene Costa Rica le doy una cifra nada más para que usted lo tenga en mente porque la vi un día de estos aquí se calcula que el turismo es el 7% del producto interno bruto directamente en Guatemala es la mitad 3.5% y Guatemala es el segundo país que tiene más turismo en Centroamérica Sí, estamos muy por delante del resto de los países centroamericanos en el turismo definitivamente Sí Don Fernando pues como usted sabe el gobierno ha estado implementando distintas medidas para apoyar a los sectores de la economía más afectados y en general a los costarricenses ¿verdad? Se habla bastante de las medidas paliativas implementadas por el gobierno para tratar o en proceso ¿verdad? para tratar de apoyar al sector turismo específicamente en la industria de aerolíneas ¿cuáles son las medidas que se han estado implementando no solo en Costa Rica sino en otros países o que se están considerando implementar o que el sector requeriría para poder mitigar aún más los efectos? Mire, Eric hay una cosa importante se tomaron una serie de medidas por parte del gobierno y de la asamblea legislativa algunas de carácter general yo estuve de acuerdo con unas en otras no me parecieron oportunas ni convenientes tengo que decirlo abiertamente pero esta actividad que usted está mencionando aviación realmente no ha sido todavía considerada y turismo yo les he insistido a algunos amigos del sector turístico especialmente de Canatur que ellos tienen que solicitarle al gobierno un trato diferente no el trato general porque no hay ninguna actividad que tenga esa caída tan violenta de un pico a cero ingresos y lo peor Eric es que mi cálculo es que en turismo vamos a pasar cinco meses prácticamente sin turismo internacional en Costa Rica mucha gente cree que en un mes mes y medio abrimos los aeropuertos y ya las aerolíneas empiezan a operar y empiezan a llegar las turistas pero eso no va a ser así de ninguna manera totalmente de acuerdo y ahorita llegaremos a un tema muy interesante que comentábamos usted y yo en una llamada previa ¿verdad? y es que viene más adelante ¿verdad? en la operación pero antes de llegar a eso esta es una pregunta que probablemente muchos se preguntan ¿verdad? hay por supuesto mucha incertidumbre del tiempo que va a durar esta situación y los efectos finales que van a tener en las empresas en las zonas en los países sin embargo utilizando la equivalencia de 9-11 ¿verdad? del evento del 9 de septiembre ¿qué tan rápido o lento considera que durarán las aerolíneas en recuperarse una vez levantadas las medidas el cierre de fronteras y aún más algo quizás un poco más complicado de analizar ¿en qué se diferencian esta crisis de la crisis del 9 de septiembre del 9-11? mire son muy diferentes primero la crisis de septiembre 11 estuvo muy concentrada en el tema de seguridad aérea ¿verdad? primero y segundo geográficamente muy concentrado en Estados Unidos pero no afectó a África o al Asia muy marginalmente esta crisis va a afectar a la aviación y el traslado de pasajeros en todo el mundo prácticamente y hay una cosa muy importante vean tal vez los que ya peinamos canas o ya no tenemos pelo lo recordamos mejor septiembre 11 trajo un cambio radical en la aviación mundial primero usted recordará Eric como los aviones hubo que cambiarlos puertas de seguridad en las cabinas de los pilotos de acero que solo podía entrar con una combinación que solo sabía el jefe de tripulantes la combinación como todos los aeropuertos hubo que transformarlos con arcos de seguridad procedimientos manuales en muchos casos revisión muy cuidadosa de los pasajeros etcétera entonces cambió mucho ahora a mí me ha sorprendido que al día de hoy por ejemplo y quiero ser muy honesto yo creo que el gobierno de Costa Rica no tiene un protocolo para la reapertura de los aeropuertos creo que no lo tiene todavía ¿cómo lo vamos a manejar? no va a ser nada fácil Eric lo peor que nos puede pasar a nosotros es abrir prematuramente los aeropuertos los dos internacionales que tenemos y abrir las fronteras terrestres sin tener seguridad de que aquí no se nos va a entrar turistas o extranjeros contaminados con el coronavirus porque todo el esfuerzo que hemos hecho y que nos ha costado mucho se nos puede venir abajo entonces no hay todavía un protocolo mire de cosas tan elementales que son obvias distanciamiento es la clave ¿verdad? en esta materia bueno tenemos tenemos preparado los dos aeropuertos internacionales para distanciar dos metros cada pasajero que llega o cada pasajero que sale yo creo que en migración en el Santa María si nos ponemos dos metros los pasajeros los vamos a tener en la pista de aterrizaje haciendo cola ¿verdad? y los que vamos a salir digo yo salir o los pasajeros que vayan a salir van a llegar al centro comercial de Alajuela ¿verdad? en la fila en fin cosas tan elementales como esas no las estamos manejando cosas como estas vamos vamos a asegurarnos que cada pasajero que entra al país no venga contaminado ¿cómo lo vamos a hacer? no hay una vacuna ¿cómo lo vamos a hacer? le vamos a pedir pasar a una sala especial a ver si tiene la temperatura correcta que nos diga dónde estuvo algún examen médico nada de eso lo hemos elaborado entonces pienso que todavía nos falta mucho ¿verdad? en el campo de los aeropuertos de la aviación definir un protocolo para empezar a diseñar un proceso de apertura porque tampoco podemos abrir el tránsito de pasajeros entre Costa Rica y países donde hay todavía una pandemia generalizada del coronavirus porque eso sería muy peligroso para el país totalmente de acuerdo don Fernando lo que usted menciona es muy interesante porque sí se ha comentado no solo en Costa Rica sino en otros países que los gobiernos poco a poco de manera gradual van a ir flexibilizando las medidas para que la economía vuelva a arrancar ¿verdad? y en la línea en la que usted indica aún si en Costa Rica tenemos la pandemia como decía hoy el presidente frágilmente controlada pero por lo menos hay un cierto control no vamos a poder permitir el acceso de extranjeros que vienen de otros países donde no está controlada la pandemia porque todo nuestro trabajo pues no hubiera servido y por lo tanto probablemente en esa gradualidad de medidas la apertura de fronteras vaya a ser una una decisión que se postergue un poco más que otras en ese proceso pero en esa misma línea como usted sabe don Fernando Costa Rica ha hecho un gran trabajo atrayendo nuevas aerolíneas al país para permitir que de muchas otras geografías puedan visitarnos turistas ¿existe usted cree algún riesgo de que algunas de esas aerolíneas que volaban a Costa Rica de previo a esta pandemia a esta crisis decidan cancelar sus operaciones a Costa Rica y por lo tanto volvamos a un número menor de aerolíneas operando con nosotros? Bueno lo primero vea sobran en el mundo la mitad de los aviones en este año 20 y en el año 21 diga cualquier cosa sobra todavía el 30% de los aviones y claro yo lo que veo Eric es que no vamos a volver a tener las mismas aerolíneas operando en Costa Rica algunos de los operadores que estaban en Costa Rica en el año 19 no van a reiniciar operaciones en Costa Rica unos porque van a salir de negocios otro porque la operación en Costa Rica era marginal y no van a tener interés en reabrir la operación y este proceso va a ser va a tomar mucho más tiempo me parece a mí de lo que la mayoría de las personas piensan y los analistas consideran vea mi cálculo es este año vamos a tener 60% menos de turistas de lo que tuvimos el año pasado o sea 40% es decir una caída del 60% ¿verdad? mire y si nos va muy bien en el 21 uno diga que tendremos 40% menos yo no veo normalizando normalizando la operación aérea y las aerolíneas transportando los pasajeros digamos a un nivel similar al que tuvimos en el 2019 antes de 3 años eso es para que la gente vaya pensando no sabemos cuánto más se va a extender la pandemia Dios quiera que no venga un recrudecimiento posteriormente ¿verdad? porque sería fatal ¿verdad? pero si el mundo maneja más o menos bien y relativamente controlada un retorno a digamos una estatus relativamente normal la gente no va a querer viajar es que eso es uno de los elementos importantes el que va a viajar es porque necesita viajar pero lo que pensábamos nosotros antes de la pandemia que lindo es hacer un viaje a Europa yo le pregunto a los amigos vos irías a Europa pues este año no, no estás loco ¿por qué voy a ir? si me voy a enfermar me enfermo aquí en Escazú o en Cubiaván pero no me enfermo en París ¿verdad? o en Londres ¿verdad? no, la gente no va a viajar ahora imagínense un londinense o un parisino va a venir a Costa Rica si no sabe si aquí hay hospitales si hay buenos médicos qué controles hay en fin la gente pasará dos años antes de que la gente empiece realmente a viajar como lo hacía anteriormente y ese era uno de los temas que le quería preguntar don Fernando ¿qué cambios considera que se podrían dar en esos patrones de conducta en intereses y en forma de actuar de los pasajeros una vez superada la crisis ¿verdad? va en esa línea ¿qué otros cambios usted cree que podrían presentarse? bueno, es que hay muchas cosas interesantes de lo que se está hablando hoy en día en la industria de la aviación es que definitivamente hasta aquí llegaron los vuelos baratos y las tarifas bajas ¿por qué? bueno, porque va a venir un protocolo mucho más estricto desde el punto de vista sanitario que cuesta más no se está hablando quién va a pagar eso si es el pasajero si son los gobiernos si son los aeropuertos en fin, hay todo un tema ahí planteado pero de cosas tan elementales las aerolíneas van a ir a un distanciamiento mayor entre pasajeros posiblemente la fila del medio en las configuraciones de aviones que tenían tres pasajeros va a desaparecer entonces los aviones van a tener mucho menos pasajeros no es impensable Eric que venga una regulación internacional que diga que los aviones máximo pueden operar con el 50% de la capacidad así como lo tenemos en los restaurantes ahora puede venir en aviación y eso significa un aumento en las tarifas entonces la época de tarifas baratas yo creo que hasta aquí va a llegar lo que vamos a ver es un encarecimiento primero de las tarifas para viajar segundo lo que estábamos comentando es que la gente no va a querer viajar el francés dirá me encantaría ir a Costa Rica pero la verdad es que mejor me quedo en Marsella ¿verdad? y el inglés dirá qué lindo que es Centroamérica pero no mejor me quedo en Londres en este verano la gente va a viajar mucho menos porque la gente va a tener temor a viajar entonces los patrones de consumo no solo porque va a ser más caro sino porque van a cambiar van a limitar el número de pasajeros y entonces ahí de nuevo la pregunta anterior suya ¿qué va a pasar con las aerolíneas? hay muchas aerolíneas que van a salir del negocio hace dos días South African Airways voló su último avión semanas atrás otra aerolínea bajo costo inglés ya salió del mercado y van a salir muchas aerolíneas del mercado eso no me cabe la menor duda ¿y qué va a pasar? perdón don Fernando le hago esta otra pregunta ¿qué va a pasar con ese montón de aviones? bueno ¿quiénes van a perder? ahí tenemos compañías de seguros y tenemos bancos y tenemos inversionistas ¿verdad? bueno lo mismo lo tenemos aquí todas las agencias que rentan automóviles ellos saben que para los próximos dos años les sobra la mitad de los automóviles ¿verdad? y claro yo le hice una broma un día de estos a un amigo de un car rental porque le dije vende los aviones digo los automóviles y se me dice ay Bernardo ¿y a quién se los vendo? si todo mundo anda peor que yo bueno en esta materia lo que se dice pero imagínese el costo de eso es que vamos a ganar porque la flota va a ser mucho más nueva todos los aviones viejos van a salir del mercado por ejemplo ya estaba usted sabe saliendo 747 del mercado aviones ya algunos de los Boeing van a quedar ya resacados algunos los Airbus más viejos el 319 ya no se van a utilizar y entonces posiblemente ahí hay un 15, 20, 25% de los aviones más viejos que van a caer fuera del mercado por obsolescencia y vamos a tener flotas mucho más nuevas pero en fin va a haber un exceso de capacidad instalada eso no hay la menor duda en materia aeronáutica exceso de capacidad en los aviones y exceso de capacidad en los aeropuertos los aeropuertos se han venido diseñando para atender una demanda de pasajeros mucho más fuerte de la que vamos a tener en los próximos 5, 10 años sí y aquí bueno no quisiera irme ya por otro lado y es el efecto que va a tener en contratos como el operador del aeropuerto del Juan Santa María ¿verdad? el hecho de que pues todas las estimaciones de tránsito y de tráfico ¿verdad? que se hicieron a la hora de otorgar esa concesión o gestión interesada pues claramente van a variar considerablemente pero quizás no nos metamos a este tema y más bien una última pregunta porque ya nos estamos yendo de tiempo don Fernando como usted sabe en el país se han estado implementando múltiples campañas de solidaridad para ayudar a las personas y a las empresas más afectadas a ir saliendo de la crisis ¿verdad? una de esas campañas está promoviendo que los costarricenses consumamos productos y servicios locales ¿verdad? eso obviamente incluye el turismo ¿qué tanto efecto cree que una campaña de estas aparte de los cambios de patrones de conducta ¿verdad? de los que comentábamos pudiera tener en la reducción de los viajes de los costarricenses al extranjero al fin y al cabo y esto creo que no aplica solo a Costa Rica sino en general a otros países como usted lo mencionaba bueno vea nada más antes de eso con todo gusto tratamos de contestar la pregunta Eric antes de eso es importante que en Costa Rica en la industria turística más o menos 20% de la industria son es doméstica y 75% 80% es el turismo internacional y otro dato muy interesante el cálculo que hemos hecho con nuestra empresa en CEFSA es que este año por turismo vamos a perder 2.500 millones de dólares eso es lo que vamos a dejar de percibir por turismo en Costa Rica eran 4.000 millones el año pasado ahora vamos a ver más o menos como 1.500 millones eso va a tener un impacto a mí me parece y desde luego primero pienso en la gente posiblemente muchos costarricenses van a preferir quedarse en Costa Rica en sus vacaciones y en los fines de semana antes de pensar en viajar y eso va a favorecer y me parece que el país debe hacer un esfuerzo para que los costarricenses vayamos más a los lugares de turismo aquí antes de pensar en el exterior pero eso que yo estoy diciendo aquí de los costarricenses está diciendo los franceses de Francia y los ingleses de Inglaterra por eso le decía que la gente no va a viajar es lo mismo y posiblemente sí va a haber más obviamente que va a subir la proporción de ticos haciendo turismo en Costa Rica pero va a pasar lo mismo en cualquier otro país totalmente definitivamente don Fernando desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo pero queríamos agradecerle por esta entrevista tan interesante y por participar en nuestro programa de Esfera Recap de hoy don Fernando si alguno de los participantes tuviera alguna pregunta adicional que quisieran que les ayudemos a contestar nos la pueden enviar por correo electrónico les agradecemos mucho a todos por su participación recuerden que tenemos este espacio abierto para sus consultas y para mantenerlos informados con lo último y novedades legales siéntanse en libertad de compartir con quienes quieran la invitación para participar en estos eventos virtuales porque son abiertos les comento que para nuestro próximo programa este lunes 30 de abril tendremos como invitado especial a don Luis Adrián Salazar el ministro de ciencia y tecnología de Costa Rica quien nos va a hablar sobre la comunicación virtual y la ciberseguridad en épocas del teletrabajo y distanciamiento social les compartimos como les decía nuestros correos en la pantalla para que nos puedan contactar si tuvieran alguna pregunta muchísimas gracias don Fernando fue un verdadero gusto tenerlo hoy con nosotros y les agradezco mucho a todos por su participación nos vemos en nuestro próximo programa buenas tardes con todo gusto Erick a la orden gracias gracias gracias